Acá está el piércoles con MD Masita, con la que preparan las gorditas más deliciosas de la ciudad. Como nuestro querido Raman Villegas lo sabe, nos llevará a probar unas que son ya toda una tradición. Están rellenas de chicharrón, frijol, papa, requesón, pastor, carnitas y hasta longaniza. Y por supuesto, son la pura sabrosura. Bueno, familia, nos encontramos en Revolución y estamos en las famosísimas gorditas de Sacazonapan desde 1960, ¿o no, mi querido Iván? Claro, desde 1960 estamos por acá. Cuéntame, ¿qué es lo que preparan aquí y qué le ponen para que agarre saborcito? Mira, tradicionalmente empezó la gordita de chicharrón, frijol y papa. Ya con el tiempo se agregó la de requesón y después agregamos pastor, suadero, carnitas, bistec y longaniza. Mi hermano, ¿cuánto nos cuestan las gorditas aquí? Una sencilla nos cuesta 25, la especial 35 y la triple 40. Hombre, aquí mi compadre ya tiene la B de barato porque con 25 pesitos te echas una rica gordita. Oye, hermano, y cuéntame, ¿cuál salsa nos recomiendas? ¿La rojelia o la verde? No, la salsa roja, que es la tradicional de aquí. O sea que aquí, si quieren curar la cruda realidad, el mal de amores, todo, está perfecto. ¿Qué horarios tienen? Estamos de 8 de la mañana, 9 de la noche, de lunes a sábado, los domingos de 8 a 6 de la tarde. Excelente, pues ya se la saben. ¿Alguna promoción, hermano, que tengan? Pues bueno, los que vengan, que nos vieron al extremo, les vamos a dar el 50% de descuento a las primeras 50 personas. Ya dijo mi compadre, pues ¿qué te parece si nos enseñas cómo preparar las gorritas? Y ahorita nos echamos una. Adelante. Ahora sí, vamos a probar esta joya gastronómica y vamos a alimentar a la solitaria a ver si tienen las 3B de bono, bonito y barato. Bueno, pues ¿qué les digo? Aquí, mira, están tan deliciosas las gorritas que aquí mi compadre hasta se está echando una ya. Y pues mi querido Iván y gorritas a Casonapan, claro que tienen las 3B de bueno, bonito y barato. Así que les vamos a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo.